de cobrar En Marrocado y Codre el Piso, acabó ese criminal luego de sembrar pánico y terror en diferentes distritos de Lima El cobro de cupos y la trata de personas era su negocio redondo para sacar dinero de manera ilegal Este sujeto, quien dice ser inocente sería miembro de la peligrosa banda criminal Los Gallegos la misma que hace unos días amenazó a todos los peruanos en asesinarlos si se metían con sus compatriotas Dentro de esta vivienda, ubicada en la calle Nicaragua, en el distrito de Ate se pudo encontrar a niños y mujeres menores de edad en precarias condiciones Se presume que eran utilizados para la prostitución y venta de golosinas en los paraderos También se detuvo a una mujer quien sería una de las cabecillas y se encargaría de cobrar los cupos Vamos a tocar la puerta para ver si se encuentra la dueña y poder conversar con ella para ver si tenía conocimiento a qué se dedicaban estos dos criminales La dueña de esta vivienda, a quien llamaremos Juana por miedo a las represalias aseguró que no conocía a estos criminales ¿Usted no sabía nada de esta persona? También salió un arma de fuego y varios billetes en efectivo Esta pareja y los menores de edad fueron trasladados a la diríclis de la avenida España para las investigaciones y diligencias correspondientes